¡Ah! Pero ahora estás conmigo Y sin mirar de atrás vamos a caminar Por el mismo camino Porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar Por el mismo camino Eso ¿Por quién ahora yo vivo? ¿Por quién ahora respiro? Oh, no Es que esa altura cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso luego de un te amo Luego de un suspiro Yo te doy un beso y tú muerdes mis labios Sin pedir permiso Yo te hago lo mismo Momento salido Te siento tan feliz ¡Quiero tocar! Porque esa altura Es mi verdadero Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor Aunque te encuentres lejos No le temas a nada Porque aquí estoy yo Yo soy tu complemento Yo soy tuメalCh alto Yo soy tuficientes